Si tienes una mamá ahí a un lado, dile feliz día de la madre. Irá que tremendo, porque el trabajo de una mamá, no hay remuneración, no hay tiempo. Así que dale gracias a Dios y dale gracias a esa mamá que tienes ahí a tu lado. Si no tienes a tu mamá porque ya no está o no la tienes cerca, de todas maneras dale gracias a Dios por la vida de esa mamá que dedicó tanto tiempo y su vida para servirte. Amén. ¿Estás contento en esta mañana? Amén. Mira, yo quiero compartir, miren qué bonito está aquí el púlpito, nuevo púlpito tenemos aquí. Aquellos que donaron algunas cosas, tal vez ustedes no las han visto y dicen, bueno, ¿dónde están? Porque son cosas, miren ahí está la pantalla, ya tenemos nueva pantalla, nuevas cosas, pero el púlpito está bien bonito. Así que gracias a aquellos también que donaron. Pero bueno, será como anuncio aparte de esto. Hoy en esta mañana yo quiero compartir contigo y es algo de mi corazón y algo que queremos con el Pastor Marco compartir. Porque hoy es un día especial, pero seguimos con nuestra serie de Avanzando Sin Límites y hoy toca hablar acerca del servicio. Y cuando estábamos hablando con el Pastor Marco decíamos, wow, ese es el mejor tema que nos tocó el día de hoy, porque una madre es un ejemplo súper excelente acerca del servicio. Así que hoy este mensaje es para ti, para mí, para todas las mamás, es para todos y vamos a usar el ejemplo de las madres. Y te puse este video porque cuando yo lo estaba viendo, sí, yo soy bien llorona, sí me hizo llorar y me hizo recordar todo lo que mi mamá ha tenido que hacer para nosotros. Y a ella le tocó tener seis hijos, así que yo solo tengo dos y para mí es como que tuviera seis. Pero de todas maneras digo, wow, mi mamá se ganó el premio mayor. Y es una mujer que realmente estoy agradecida por ella y pueden ver, miren qué bonitas nos vemos todas. Pero yo quiero compartir contigo y mira, yo quiero leerte algo porque mientras estábamos buscando acerca del día de la mamá y lo que es el servir, dice que una característica de las mamás, dice que cambia su vida, su tiempo y forma de pensar. Y luego cuando buscaba acerca, esa es una foto, esa es mi mamá y nosotras las tres primeras y la señora que está ahí es una señora que le ayudaba a mi mamá a cuidarnos. Y no se me olvidaba, la puse porque estamos vestidas de angelitos, todavía somos angelitos pero no tenemos las alas. Mi mamá siempre de alguna manera se inventaba para hacer cosas y eso era para un desfile del día de la Biblia y mi mamá nos hizo los disfraces de angelitos. Ahí está Nadia y yo tenemos angelitos de las alas, a mí él no tiene alas, pero también era un angelito. ¿Dónde está Miel? No la veo, ahí está Miel. A mí él no tenía alas, pero todavía es un angelito. Y bueno, miren de que cuando miraba lo que es una madre para muchas, pero también dice que un servidor es alguien que es esforzado, leal, obediente, no es altivo, es prudente, fiel, comprometido. Y yo decía, wow, o sea, las características de un siervo, de alguien que tiene un corazón de servicio, son las mismas características que tiene una mamá. Y por eso dije, el mejor ejemplo de cómo tener un corazón de siervo, de servir, es una madre. Y como hoy es un día especial y siempre leemos los Proverbios 31, yo quiero leerlo para que no nos, no perdamos la costumbre. Pero yo subrayé unas palabras que me llaman la atención acerca de lo que es una mujer virtuosa, lo que es esa mujer servicial. Y si tú quieres ir ahí a tu Biblia, a Proverbios 31, versículo 10 al 31, dice así. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Aquí en Punto de Encuentro. Es más valiosa que las piedras preciosas, o sea, primero dice que es una mujer valiosa. Dice que su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malhabidas. O sea, es una mujer que se puede confiar en ella. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. O sea, es una mujer que tiene una fuente de bien. De ella lo único que sale son cosas buenas. Anda en busca de lana y de lino y gustosa trabaja con sus manos. O sea, que es una mujer trabajadora. Dice que lo hace con alegría, gustosamente. O sea, que no se anda quejando de que le toca trabajar. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. O sea, es una mujer que desde tempranito está levantada. Yo sé de que si tuviera que preguntarles a ustedes, levanten las manos, cuántas de sus mamás se levantan temprano. Andan buscando para hacer que desayuno. Algunas ahí tienen que mandarles el lunch. O andan preocupadas de que tengan la ropa planchada, limpia. Algunas ya somos más modernas y lo llevamos al dry clean. Pero nos aseguramos que tengan su ropa limpia y bien planchada. Pero bueno, mira que más adelante en el versículo 18. Dice, se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara en la noche. Es una mujer que todo lo que hace prospera. Con una mano sostiene el uso y con la otra tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Es una mujer que siempre está viendo por la necesidad de los pobres, de aquellos que tienen necesidad. Es compasiva. Si nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Las colchas las cose ella misma y se viste de púrpura y lino fino. Ahí veo dos cosas. Dice que ella cose ella misma las colchas. Y por eso me acordaba de esa foto. Porque mi mamá, ella no sé cómo le hacía. Ella era súper creativa y siempre anda buscando cómo crear lo que necesitábamos para cuando nos tocaba presentaciones. Ahora le toca con los nietos. Con Bania nos tocó hacer un proyecto de la luna. Y mi mamá, pues bueno, yo ya tenía una idea y lo empezamos. No me acuerdo que por la razón creo que yo tenía que salir y mi mamá se quedó con Bania. Y al final esa luna quedó una luna de verdad. Súper bonita quedó. Lástima que no tengo ahí la foto. Pero ella, no sé cómo le hace, pero ella se inventó hasta que le ayudó. Es una mujer creativa. Pero también dice que se viste de púrpura y lino fino. Es una mujer que siempre anda elegante, que se viste. O sea, no solamente se preocupa a los demás, pero se preocupa de ella misma también. Dice que su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar, confecciona ropa de lino y la vende, provee cinturones a los comerciantes. Versículo 25. Se reviste de fuerza y dignidad y afronta seguro el porvenir. ¿Cuántas ahí estaban diciendo que eran Wonder Woman? Unas dijeron que eran Hulk, pero era Hulk porque tiene fuerza, no nada más por lo enojona. ¿Cuál era la otra? Black Widow y todas esas son súper madres, esas mujeres que tienen fuerza, tienen dignidad, no temen a nada. No sé, yo creo que todos tendríamos una historia que contar de cuando a veces nos levantábamos o teníamos miedo. ¿Y quién es la que siempre nos defendía o siempre iba y nos protegía? Las mamás. Es una mujer que se reviste de fuerza, siempre está segura. Dice el 26, cuando habla lo hace con sabiduría, cuando instruye lo hace con amor. Es una mujer que todo lo que sale de su boca es sabiduría, es bondad, es amor, sabe cómo instruir, aunque sea enojona y regañona, pero sabe instruir con amor. Está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Es una mujer trabajadora, no es ociosa. El versículo 28 dice, sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo la alaba. Es una mujer que es felicitada hoy, nos están felicitando a todas, es alabada. Dice, mujeres han realizado proezas, muchas, pero tú las superas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. La mujer virtuosa es una mujer que teme al Señor, que lo ama con todo su corazón. Y dice, entonces, por todas esas virtudes que tiene, sean reconocidos sus logros y públicamente sean alabadas sus obras. Y hoy en esta mañana yo quiero que todas las mamás se pongan de pie en este momento. Pónganse de pie y vamos a dar un fuerte aplauso a cada una de estas mujeres virtuosas. Hoy las celebramos, hoy las honramos por todo lo que ustedes han hecho, porque ustedes son esas mujeres virtuosas. Esas mujeres que siempre están al pendiente de sus hogares, pero sobre todo que aman al Señor. Amén. Así que gracias, pueden tomar su asiento. Y mira, cuando yo siempre leo Proverbios 31, digo, cuando sea grande, así voy a ser yo. Algún día voy a ser yo también así, que digan, wow, mujer virtuosa. Pero entonces, mira, hoy yo quiero compartir contigo tres características de una persona que tiene un corazón de servicio. Porque eso es lo que queremos, nosotros queremos avanzar sin límites hacia el propósito, hacia lo que el Señor quiere que vivamos vidas en santidad. Pero también necesitamos tener ese corazón de servicio. Y una persona que tiene un corazón de servicio tiene muchas características, pero yo, hoy yo quiero compartir contigo tres. Y yo quiero que leas en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice, Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Primera de Pedro 4, 10. Dice que cada uno de nosotros se nos han dado dones, se nos han dado talentos, Pero no para que nos quedemos con ellos, sino para que los pongamos al servicio de los demás. Y una de esas características de un corazón, de una persona que tiene ese corazón de servicio, es que es sacrificio. Es una persona que se ofrece a sí mismo, que es abnegada, quiere decir que muere a sí mismo. Es una persona que no es egoísta, es una persona que da su vida por lo que se le ha encomendado. Sabe que hay un precio que pagar, pero la recompensa es mucho mejor. Entonces, cuando tiene ese corazón de servicio, sabe de que hay un sacrificio que pagar, pero su enfoque está en la recompensa. Y aunque pareciera difícil, no se da por vencida, porque sabe de que hay una recompensa. Y cuando yo pensaba eso, decía, wow, así fue Jesús. Jesús dice que Él murió en la cruz, sufrió por nosotros, para que pudiéramos ser salvos, que pudiéramos ser liberados. ¿Por qué? Porque Él sabía que había un precio que pagar, pero la recompensa iba a ser mucho mejor, de poder ver a cada uno de nosotros que teníamos esa vida eterna. Que Él era el camino para que nosotros pudiéramos estar cerca del Padre. Así como ese sacrificio de Jesús, cada uno de nosotros debemos de tener en nuestro corazón el deseo de entregarnos a nosotros. Entonces, a veces vamos a tener que morir al yo para poder ser humildes y dar ese servicio que Dios quiere. Pero también otra característica que tiene una persona servicial de servicio es el amor. El amor es ese sentimiento intenso, es ese sentimiento de traer unidad, de entrega, de esmero, de compasión. Es un amor que perdona todo. ¿Cuántos perdonamos aquí todo? Que aceptamos, que tenemos compasión por los necesitados, por los perdidos. Es un amor que cuida y que ve por el bien de los demás. Ese es el amor de una persona que es servicial. Ese amor que está dispuesto a dar todo y estar pendiente de la necesidad de los demás. Se esmera por dar lo mejor. Dice que cuando sirve a otros lo hace con pasión y entrega porque ve con los ojos de Dios. El que tiene ese amor para servir ve con los ojos de Dios. No con los ojos humanos que decimos, ay no, este ni me va a dar gracias. O para qué lo hago si ni cuenta, ni se dan cuenta lo que yo hago. Pero una persona que tiene amor, que está apasionada por servir, lo ve a todo lo que hace. Lo ve de acuerdo con los ojos de Dios. Lo hace por amor. No ve las ofensas, no ve la indiferencia de los demás. Lo hace por amor. Pero también otra característica es que es dedicada. Es una persona consagrada, disponible, comprometida. Sabe que se requiere esfuerzo para hacerlo, que se requiere tiempo. Pero ella se mantiene en esa dedicación, en ese compromiso. Mantiene su palabra. Que si dijo yo me comprometo a hacer algo y yo me comprometo a servir, cumple su palabra. Después no anda quejándose que, ay no, siempre no, ya no lo quiero hacer. O que alguien más lo hace, no se compromete. Está dispuesto a pagar ese precio. Es fiel. Está disponible y dispuesta a pesar de las circunstancias. Y esas tres características son bien importantes que cada uno de nosotros tengamos en nuestra vida. Que podamos saber de que sí hay un precio que pagar. Hay un sacrificio. Pero vale la pena. Que necesitamos tener amor por lo que hacemos. Y que necesitamos estar comprometidos, dedicados a eso. Y hoy, pensando en esas tres características. Y podría mencionarte muchos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que tenían esas características al servir. Pero yo quiero hoy honrar a una persona que yo lo pude vivir cerca. Lo pude vivir en mi propia vida. Ver un ejemplo de una persona que tiene ese corazón de sacrificio, de amor, de compromiso. Y esa persona yo se las voy a presentar hoy. Esa persona se llama Norma Celaya. Yo sé que mi mamá no está aquí. Y ahí si le pudieran tomar una foto para que después... Tienen la foto de mi mamá. Y cuando yo pensaba, yo decía, ella la verdad se merece esa honra. Mi mamá hoy no está aquí con nosotros. Yo creo que ya, esto es como nuestro tercer, cuarto año. Que no celebramos juntos ese día en la madre. Pero ¿saben por qué? Porque ella es una mujer de servicio. Y ella, en lugar de decir, ay, yo quiero estar con mis hijas, celebrando el Día de las Madres. Ella está sirviendo al Señor. Y ella está ahorita en Honduras. Están allá porque están en la iglesia de Punto de Encuentro de Honduras. Sirviendo y trabajando para el reino. Y yo hoy dije, quiero honrar a mi mamá. Y quiero compartir con ustedes qué es lo que yo aprendí de mi mamá acerca del servicio. De esta mujer, que es una mujer que se ha entregado a sí misma. Que ha sido sacrificado. Ha muerto su propio yo a sus propios deseos por servir. Y lo ha hecho con amor. Lo ha hecho con un corazón que siempre... Y los que lo conocen, y yo sé que algunos de ustedes lo conocen cerca, podrían decir, es cierto. La pastora Norma, así ella es. Es una mujer de sacrificio, de amor, de compromiso, de dedicación. Y por eso hoy yo quería compartir con ustedes qué es lo que mi mamá me enseñó acerca del servicio. Porque ella es una mujer intercesora. Una mujer de fe. Una mujer que, aunque tal vez físicamente pudiera estar cansada o enferma, no se quedaba acostada. Ella se levantaba. ¿Por qué? Porque sabía de que su recompensa. Y ella está enfocada en el propósito que Dios tiene para su vida. Y no la hace nada que cambie, aunque no se sintiera bien. Ella siempre se levanta y dice, sé de que ella quiere cumplir su propósito. Y mira, cuando pensaba en eso, porque yo tengo muchos recuerdos y muchas memorias de cuando estaba pequeña, de cómo ella fue lo que nos enseñó y aún hoy en día lo que nos está enseñando. Y decía, bueno, no les voy a decir todas las memorias porque no terminaríamos. Así que nada más escribí algunas memorias que tengo de ella, que para mí son importantes y que muestran estas tres características. De sacrificio, de amor y de compromiso. Y una de ellas que recuerdo, que tal vez no necesariamente son así tan importantes, pero para mí marcaron mi vida, que muestra de su amor, de su paciencia, de siempre tener una palabra de sabiduría. Si yo les pregunto cuántas les ha tocado que mi mamá las exhorte, nos reiríamos porque ella no es de regañar, así feo, de gritar, nunca. La verdad, nunca fue de gritar, pero sí sabe exhortar, pero lo hacía en amor. Siempre tiene una palabra de sabiduría. Pero bueno, una de las cosas que yo siempre recuerdo, por ejemplo, cuando estaba pequeña, bueno, en mi caso cuando me dolía el estómago, no me sentía bien, yo recuerdo y lo tengo muy presente en mi mente, que mi mamá se sentaba a un lado de mi cama y me sobaba la espalda. Y aunque era bien noche, ella me sobaba mi espalda hasta que yo me quedaba dormida. Y de repente, cuando uno hace así que para, y uno dice, no, 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 síguele, síguele, síguele. Y a mí no se me olvida, porque es algo que para mí, tal vez para ustedes dicen, ay, whatever, todas las mamás hacen eso, pero para mí fue algo especial. Porque a pesar de que a ella le tocó viajar mucho, y en muchas cosas tuvieron que perder el estar en actividades de nosotros, de los de la escuela, de cuando crecimos, pero ella cuando tuvo esa oportunidad, siempre mostró ese amor, siempre mostró que aunque podía haber estado dormida, de decir, ay, te doy una pastilla para que se te quite el dolor de estómago, ella estaba ahí mostrando su amor, viendo por la necesidad de sus hijos. Y es algo que yo siempre recuerdo de mi mamá, la que siempre me sobaba la espalda. Yo creo que por eso me gusta tanto que me dan un masaje y todo. Pero también me recuerdo algo también de que ella siempre fue una mujer de servicio, de que siempre estaba buscando cómo los demás se sintieran bien. Cuando nosotros vivíamos en Honduras, lo que era Navidad y Año Nuevo, la pasábamos siempre con los líderes de la iglesia. Esto siempre ha sido, nuestra vida ha sido dormir en las bancas de la iglesia, literalmente. Estar 24 horas en la iglesia y aún en los momentos especiales de familia, los líderes y sus familias estaban con nosotros. Y entonces mi mamá, porque hace poco miré una foto de alguien de hace muchos años que la puso y miraba, porque era la casa de nosotros, y miré todos. Y yo dije, oh my goodness, eran más de 20 personas. Y recuerdo de que mi mamá, todas las Navidades y todos los Años Nuevos, ella preparaba la comida, se aseguraba de que todos iban a tener regalo de Navidad. No nada más los líderes y sus esposas, sino que todos los hijos. Toda ella se preocupaba, ella sí tenía que sacar dinero de su bolsa, de quitarnos algunas cosas a nosotros. Ella se tenía que asegurar de que todos iban a recibir un regalo, que todos se sintieran como que eran parte de la familia. Aunque estuviera cansada, aunque después le tocara limpiar la casa, siempre ella dedicó y hizo que la casa estuviera preparada para todos los que iban a llegar. Así que es algo que yo siempre recuerdo, yo creo que por eso también me gusta recibir. Cuando recibo en mi casa, me gusta que se sientan bien, que se sientan especiales. También otra cosa que recuerdo de mi mamá y que enseñó para mí algo que está en su corazón, cuando mi mamá viaja y nos tenemos que sentar a platicar, cada vez cuando, si tú te sientas con ella y que ella te platique acerca de los viajes misioneros o del trabajo que están haciendo cuando van a retiros y eso, sus ojos, para mí yo digo sus ojos se iluminan porque tiene una pasión por los perdidos, por el servir, que para ella podría estar hablándote horas y horas acerca de lo importante que es ir y ganar almas, de ir y predicar. Y si tú la has escuchado, siempre que ella habla, siempre dice las almas, las almas. Y su propósito, y es algo que siempre está en mi mente, porque ella dice de que ella el día que se tenga que presentar ante el Señor, no quiere llevar su canasta vacía. Dice que ella quiere llevar una canasta que está llena, y es una canasta llena de almas. Y eso es todo lo que hablar, o sea, si ella tuviera algo que decir que le gusta, es hablar acerca de cómo ganar almas, de cómo compartir con otros acerca del amor. Y esa es una pasión que ella nos ha pasado a cada uno de nosotros y que está sembrando. El EI, ama, ama, busca, comparte con otros acerca del amor. Y eso es una de las cosas bien importantes que ella ha sembrado en nuestro corazón, su compromiso y pasión por las almas, por los perdidos. Pero también algo que puedo ver que para ella es ese corazón de servicio, fue cuando ver a mi mamá, cómo ella cuidó a mi abuelita. Antes de que, de antes de que mi abuelita estuviera enferma, ella de todas maneras siempre estuvo al pendiente de mi abuelita. Y cuando ella estaba aquí, también la tuvo en su casa, la cuidaba. Pero algo que en nuestra memoria, y no solamente en la mía, sino que en la de Bania, porque veníamos, venía platicando, veníamos el día de ayer en el avión, porque fuimos a celebrar la graduación de Yaeli, y le preguntaba a Bania, Bania, ¿qué podrías decir tú que has aprendido de abuelita? Y ella algo que dijo, dijo, porque mi abuelita siempre anda cuidando a todos y cuidó mucho a mi yaya, en mi caso es mi abuelita. Y ahí tienen ustedes la foto. Antes, esos pocos días, yo creo que como una semana antes de que mi abuelita falleciera, nos reunimos todas las nietas y bisnietos y estábamos jugando con mi abuelita, porque ella estaba en eso que, con dolores y eso, y estábamos ahí. Y mi mamá, y cada vez que veo esa foto me recuerda, porque a mi mamá le tocó estar en los tiempos más difíciles de mi abuelita. Cuando ella estaba sufriendo, cuando ella se estaba quejando de dolor, y mi mamá no dijo así como, ay, no, yo ya no puedo, o me voy, o ya estoy cansada, sino que se mantuvo ahí. Y algo que yo podría decir es que mi mamá nunca renegó, nunca se quejó, y nunca menos se quejó de Dios. O decir, Dios, ¿por qué? Ella siempre tenía ese gozo, esa fe, y sabía de que siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Y eso es algo que yo puedo recordar de mi mamá, que hasta los últimos días de la vida de mi abuelita, ella estuvo ahí cuidándola, aunque tuvo que dejar muchas cosas, dejar de dormir, tal vez, dejar de comer porque quería estar pendiente de ella. Mi mamá me enseñó eso, un servicio, un sacrificio de amor, de dedicación, de no importa estar ahí, en las buenas, en las malas, siempre estuvo ahí. Y no solamente con mi abuelita, yo creo que también en momentos difíciles que tuvimos como familia, que hemos pasado, ella siempre ha estado ahí, siempre preocupada por que todos estemos bien, por orar por nosotros. Cuando nosotros tuvimos que pasar tiempo difícil con la pérdida de Gamaliel, me acuerdo de que mi mamá estuvo ahí, ella no se despegó, ella estuvo orando y creyó hasta el último momento. Ella oró y dijo, yo sé Dios puede hacer un milagro, pero nunca renegó. Y si tuviera que decir algo que mi mamá me ha enseñado de todo esto, de que nunca ha renegado de Dios, nunca lo ha negado, se ha mantenido firme en su fe y creyendo que la voluntad de Dios es más grande y que hay que confiar en Él. Y cada momento difícil y cada momento, siempre la veo a ella como una guerrera. No voy a hacer anuncio a ciertas películas, pero hace poquito vimos una película y una de estas, de los superhéroes, es de esas que saca la espada y estaba así como gritaba, así cuando tenían que ir y correr a matar a todos los que tenían ahí y se me venía la imagen de mi mamá. Porque ella, ¡uy! Porque ella es una mujer guerrera. Y así como los niños chiquitos y los niños, los jóvenes que dijeron en este video, si mi mamá fuera una superhéroe, ¿quién sería? No sé ni cómo se llamaba, ¿cómo se llamaba? La negrita, la que estaba ahí. No, o sea, te daba hasta miedo verla cuando salía. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba esa, que salía en la película, pero podía verla porque mi mamá se ha sido. Es de esas mujeres de que toma el arma, toma su arma y ella se levanta, intercede y guerrea y si tiene que llorar y si tiene que postrarse, ella lo hace, pero pelea, no solamente por nosotros como familia, sino que ella peleado por la iglesia, por cada uno de ustedes, por cada persona que Dios ha puesto en sus manos. Ella ha tomado esa responsabilidad en ella y decir, estos son los hijos espirituales que Dios me ha dado y ella es esa guerrera que si tiene que, aunque se ve bien tranquilita, que no se enoja, que si ella tuviera que enfrentarse, ella lo hace y lo hace con autoridad y con fuerza y hoy en esta mañana, por eso quiero honrar a mi mamá, no sé si están grabando y si ella ve este video, yo quiero decirle, mamá, he aprendido muchas cosas de usted. Y algo que ha sembrado en mi corazón, que es una mujer de servicio, una mujer entregada en todo lo que hace, esa mujer guerrera de fe, una mujer de oración, de intercesión, pero lo que más puedo decir es que su amor sobrepasa todo, es un amor incondicional, que no importa lo que pase, siempre está ahí, dedicada, comprometida con lo que el Señor ha puesto y hoy en esta mañana, yo la honro a usted como esa madre, esa mujer de Proverbios 31, esa mujer virtuosa, más valiosa que las piedras preciosas y que es digna de ser alabada y honrada. Así que, ma, feliz día de las madres. Y aunque no estamos juntas hoy, cuando regrese lo celebramos. Y yo te voy a pedir que des un fuerte aplauso por mi mamá, por nuestra pastora, porque realmente, aunque no está aquí, ella ya también ora e intercede por ustedes. Así que, yo hoy en esta mañana quería compartirte eso y podría contarte muchas otras, pero no voy a tomar tiempo porque no solamente me toca a mí, pero yo quiero que guardes en tu corazón porque tal vez vas a decir, bueno, pero es tu mamá, pero déjame decirte que cada uno de nosotros, necesitamos tener esas características de ser de mujeres y hombres, jóvenes, niños, comprometidos, que amamos, que estamos apasionados, que no negamos nuestra fe y que sabemos de que el compromiso de servir al Señor debe estar en nuestro corazón. Y mientras el pastor Marcos, miren, yo voy a pedirle todas las mamás si se ponen de pie y mira, les van a, lo sugiere, les van a dar un regalito. Yo les voy a leer lo que dice aquí, dice, una mujer virtuosa trabaja con voluntad, es una mujer trabajadora, dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos, ese es Proverbios 31.13. Y para que cuiden sus manos porque son muy trabajadoras, ahí les van a dar sus regalitos, es para ustedes. Y bueno, yo nada más quiero decirle feliz Día de las Madres a todas ustedes y que cada uno de nosotros no olvidemos de que para servir necesitamos tener su corazón de sacrificio, de amor, de dedicación. Amén. Amén. Daré un fuerte aplauso al Señor Amén por la vida de todas las madres que están aquí, ¿verdad? Y estamos honrados en poder celebrarlas y también a mi esposa por ser la madre de mis hijos y yo sé que algo con lo que lidian mucho las mamás es siempre están pensando que no están haciendo bien su papel. Pero déjame decirte algo, están haciendo un excelente trabajo como mamás, están haciendo un excelente trabajo como mamás, ¿sabes por qué? Porque aquí estamos todos nosotros y yo sé la labor es incesante, muy agotadora, sí requiere de tanto trabajo como estaban diciendo esas personas y aunque ustedes no tienen una remuneración, ustedes lo hacen con amor y por eso les queremos felicitar a todos y a todas y cada una de ustedes. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento solamente rápido, voy a tratar de no tomar mucho tiempo pero quiero compartir contigo algo porque platicábamos y decíamos ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido en nuestras madres? y esto no es para que nosotros digan ay sus mamás eran perfectas porque no eran perfectas, fueron mujeres como tú y como tú y como tú como todas aquellas que están aquí, como esas madres que se esforzaron que con el tiempo fueron aprendiendo también porque no todas las mamás saben ya de a veces las mamás que son jóvenes se comparan con la abuelita o con la mamá que ya tiene muchos años y es completamente diferente, no es un equitativo parámetro que vas a usar para poder compararte con alguien que tiene muchos años pero sabes cada día cuando tú le pides sabiduría a Dios Dios te va a ayudar para que tú puedas ser esa madre que Dios ha llamado para darte esos hijos en los cuales tienes tú mira tienes una hojita también por ahí dice la bendición de ser madre mira la lela es un mensamiento solamente para que tú lo puedas tomar y lo puedas poner en tu corazón y cuando hablamos acerca de mamá yo pienso que siempre podemos pensar en una persona que es incesantemente trabajadora ahora cuando hablamos del amor de Dios sabes que pasa cuando nosotros hablamos del amor de Dios siempre lo comparamos con el amor de una madre ¿por qué? porque es un amor incondicional es un amor que está ahí en todo momento es un amor que es como que es como Dios ¿verdad? es ese amor que puede dar y nosotros podemos entenderlo y es por eso que hoy nosotros queremos honrarlas a todas y cada una de ustedes para ser mamás si es cierto como decía Larisa hay que sacrificarse yo recuerdo cuando yo estuve en todos los partos de nuestros hijos y yo le decía a Larisa con Bania porque era nuestra primera hija y duró como no sé cuántas horas ahí que empujando yo le decía al doctor doctor si no nace en los próximos 15 segundos yo me desmayo yo me estaba desmayando y yo no estaba teniendo a la hija pero yo estaba contando y soplando con ella y yo decía ya por favor que salga esta niña porque si no yo me voy a quedar aquí desmayado ahora imagínate el trabajo que ustedes tuvieron que llevar a muchos de ustedes tuvieron que hacerle cesárea tuvieron que sufrir por todo pero lo hacen con amor y después cuando miran el fruto cuando miran eso ustedes wow se regocijan y lo tienen ahí pero sabes nosotros por eso es de que estamos honrándolas y podemos decir que Dios es el que tiene en sus manos la vida de todas y cada uno de ustedes y las quiere bendecir y las quiere fortalecer y les quiere la sabiduría para que puedan seguir llevando este ejemplo y yo quiero solamente decirte un poco acerca de mi mamá también verdad porque yo también tuve una madre y aunque no están aquí ahora es mi primer 10 de mayo que mamá no está yo estoy agradecido con Dios por su vida amén y para todos aquellos que su mamá no está con ustedes también al día de hoy quizás ya no está pero sabes yo creo que tenemos un buen recuerdo de lo que nuestras madres hicieron por nosotros y algo que yo recuerdo de mamá es que era una mujer muy servicial era una mujer que también le encantaba trabajar siempre tenía una sonrisa en sus labios siempre tenía una palabra de ánimo para las personas y yo le decía a la Isa yo voy a hablar de dos cosas que son que me recuerdo mucho de mamá una era su fidelidad fue una persona que siempre fue fiel a lo que ella estaba haciendo ella no era de las personas que andaba cambiando de parecer de un de repente así que se cambiaba para acá y cambiaba para allá y que hacía esto y que hacía aquello ella era una persona fiel que siempre fue fiel a Dios aún en las situaciones difíciles que vivimos como familia aún cuando pasamos por un montón de cosas de la iglesia que también pasan como pastores sabes ella siempre se mantuvo fiel y eso nos lo sembró a nosotros en nuestro corazón y déjame te cuento que yo tengo por ejemplo para mi compañía trabajando 30 años 30 años yo sé que ustedes dicen como si está tan joven verdad cuando comenzó yo sé yo sé pero comencé jovencito y yo estoy ahí y he tenido muchas oportunidades para irme a otro trabajo a hacer otras cosas pero sabes ese corazón fiel que mamá sembró en nosotros siempre nos enseña y nos dijo cuando ustedes llegan a un lugar ustedes plántense siémbrense ahí y queden ahí mi hermano el mayor tiene 30 años los mismos años los dos comenzamos una semana de diferencia tiene 30 años trabajando también para la compañía en la que él está y déjame decirte que el Señor nos ha prosperado por la fidelidad que nosotros hemos tenido en nuestros trabajos y yo recuerdo que eso mi mamá siempre lo hacía porque ella también tuvo oportunidad de hacer otras cosas de cambiar a lo mejor de parecer de cambiar de hoy de aquí para allá pero ella siempre nos dijo hijos nosotros tenemos que ser fieles en lo que nosotros creemos en las convicciones que ustedes tienen y yo recuerdo que mamá siempre tenía esa fidelidad en su corazón de hecho cuando estuvimos en la iglesia pues siempre estuvimos en la misma iglesia porque a papá le tocó ser pastor ser supervisor de la iglesia y de toda la organización y viajaba constantemente por diferentes lugares mamá lo acompañaba nosotros también vivimos con unas tías que ellas eran las que nos cuidaban siempre de verdad yo por eso cuando mis cuñadas nos ayudan con nuestros hijos yo sé lo que significa eso vivir con las tías y que las tías lo cuidan y que lo cambian y le hacen lunch y le hacen todo o sea son como nuestras segundas madres verdad y a lo mejor tú no tienes hijos pero sabes hay muchas mamás muchas mujeres aquí que hacen la labor de una madre cuando ayudan cuando están soportando apoyando aquellos que están trabajando en el reino del Señor entonces nosotros tenemos que entender de que debemos aprender de nosotros a también ser fieles en todo lo que Dios nos ha dado y yo si lo aprendí y lo puedo aplicar aquí en nuestra iglesia mirar cuántos años tenemos nosotros en nuestra iglesia y yo no estoy pensando ay me voy a otra iglesia ni siquiera antes ni ahorita estoy pensando claro hay muchas iglesias que son mejores que las de nosotros pero por ser fiel por la convicción que yo tengo yo digo esta es mi iglesia aquí nací y aquí voy a seguir amén y yo quiero que tú también puedas decir sabes que yo voy a seguir aquí en mi iglesia a punto de encuentro pase lo que pase yo voy a seguir adelante yo voy a poder trabajar y cuando después de muchos años miremos una congregación grandísima y satélites por todos lados yo diga yo fui parte de esa congregación cuando éramos solamente unos cuantos estábamos en un en un auditorio como de 500 personas y sabes que yo estoy aquí yo sigo fiel al Señor en nuestro servicio en lo que Dios te ha llamado tú ser fiel por favor tenemos que aprender de nuestras madres tenemos que aprender de nuestros de la palabra de Dios lo que nos enseña esa fidelidad para con para con Dios amén entonces tenemos que hacerlo de esa manera y lo segundo que yo aprendí de mamá era una mujer determinada era una mujer determinada eso significa que ella cuando decía voy a hacer esto lo hacía no estaba diciendo como que bueno pues aquí allá o hoy no mañana o luego lo comenzamos y mañana lo terminamos en cuanto al servicio yo recuerdo que ella tenía un plan en el que cada miércoles salía a visitar a las personas de la iglesia y pues tú sabes en Tijuana es así como colonias verdad entonces en la colonia toda la gente por ejemplo de la iglesia la gente de la iglesia es gente que vive ahí en la colonia son pocos los que viven lejos entonces yo recuerdo que mamá se iba desde miércoles desde temprano a visitar a las personas y no se iba a creer a su carro a cada último modelo con aire acondicionado y todo no a veces tenía que caminar a veces tenía que tomar el autobús y recuerdo que ella iba con una hermana Isabel se llamaba verdad le decíamos de cariño la hermana Chabelita y estaba grande y yo recuerdo que mamá tuvo que cambiar con dos o tres ayudantes porque ella siempre perseveró haciendo lo que ella estaba haciendo ella estaba determinada a visitar y tocar la vida de cada familia y yo lo puedo ver porque hoy en día muchos de esas personas a las que ella visitaba ahora son ministros y son siervos de Dios pero por qué porque ella fue fiel y también fue determinada era una mujer bien determinada yo no sé si tú has recordado pero te recuerdas yo te he dicho muchas veces que yo he leído la Biblia muchas veces me tocó leerla cuando estaba pequeño y no creas que era por iniciativa propia no era porque yo decía así como yo quiero leer la Biblia no, no, no era porque mamá decía este año este año pues ya tenemos como tres este año vamos a leer la Biblia todos juntos y yo todo y ahí hay y recuerdo que en las tardes nos juntaban mis hermanos y a mí y ella se sentaba y juntos leíamos la palabra del Señor y la podíamos leer y recuerdo de que ella comenzaba haciéndolo y ya después nosotros mismos agarrábamos y empezamos a marcar nuestra Biblia de hecho yo todavía tengo por ahí guardada una Biblia de las primeras cuando estaba chico que yo le ponía mis notas y todo y siempre las guardo tengo como unas tres Biblias así que guardadas que están con notas pintadas y todo ¿sabes por qué? porque mi mamá no era de las que decía bueno ya si no quieren leerla no la lean no, no ella decía no hicimos un compromiso y lo tenemos que seguir yo recuerdo que ella no sé si ustedes esto no se lo aprendí mucho porque en cuanto ella siempre pesaba entre 115 y 117 libras ok mamá y siempre se cuidaba mucho yo sé que ahí está embarazada por eso no crean que hay uno de esos soy yo fíjense uno de esos soy yo no soy el que estoy cerrando el ojo soy el otro así como que no quería que se fuera a la reja y sabes yo estaba yo recuerdo que mamá era tan determinada que cuando subía a 117 libras a 118 decía ya ya no puedo comer nada de pan y recuerdo que llegábamos a la casa de mis tías y sacaban ya sabes en Tijuana como es el pan dulce que las donas de la Venecia ¿alguien recuerda eso? entonces uno y las llevaba y ella decía no yo no voy a comer eso ¿por qué no? porque estoy un poquito arriba de peso y decía yo ay Dios mío eso si no se lo aprendí yo mamá es lo que había aprendido verdad también pero ella era muy así era muy diligente ella determinada ella decía sabes yo lo voy a hacer y no dejaba y ahí estaba y se mantenía siempre 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 estaba manteniéndose y nosotros tenemos que aprender a que cuando Dios nos ha llamado escúchame a servir en algo nosotros tenemos que tener esa determinación para poder ayudar para poder hacer el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer porque muchas veces nosotros también decimos hoy hoy yo quiero servir en la alabanza ven gloria a Dios y luego a las dos semanas bueno pues mejor me voy a los grupos de crecimiento y luego aquí y luego no yo voy mejor para acá y andas así nada más no si tú has determinado y dicho señor yo me voy a levantar todas las mañanas a orar temprano hazlo hazlo porque ahí es donde tú vas a encontrar la bendición ahí es donde tú vas a encontrar el resultado ahí es donde tú vas a ver lo que Dios está haciendo en tu vida pero tenemos que aprender a ser determinados a decir yo no puedo comenzar algo y dejarlo comenzar algo y nunca terminarlo porque eso es muy de nosotros de los hispanos si te fijas nosotros comenzamos ahora comencé este curso y después de tres semanas no ya no ya ¿qué pasó? y la chambrita que ibas a hacer acá del curso de tejer no ya eso no ya no quiero hacerlo mejor voy a hacer esto ahora y luego mejor voy a hacer esto ahora no si tú has determinado hermano hermana que me escuchas mamá hay que determinar si hay que decidir si hay que seguir nuestras convicciones para poder llevar al resultado que Dios quiere para nosotros ¿y cuál es el resultado? recuerda que Dios nos ha llamado a servir a las personas mira lo que dice Gálatas capítulo 6 10 dice así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe eso significa que lo que tú haces hermano lo que tú haces mamá lo que tú haces cualquier persona que me está escuchando no queda en vano porque lo que tú estás haciendo es la voluntad de Dios estableciendo su reino aquí en esta tierra ¿cómo? ayudando a las personas ayudando y dice y principalmente ¿a quién? a los de la familia así que cuando tú mires que uno de tus hermanos tiene necesidad ve y ayúdalo ve y haz lo que tienes que hacer haz el servicio que Dios está mandando hacer pero decimos no ahí él tiene su familia ay no porque allá él no es de mi grupo de crecimiento yo soy de otra célula no tú ve y haz el trabajo pon lo que Dios está poniendo en tu corazón ve y sirve también a esas personas es muy importante de que nosotros lo hagamos de esta manera y déjame concluir con esto porque uno de los textos que yo aprendí cuando estaba chico fue el que dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida y me llama la atención porque digo señor ayúdame esa es mi plegaria todos los días señor ayúdame a ser fiel para ti aunque a veces venga el enemigo y quiera decirte no ya no quiero yo digo señor dame la capacidad de poder ser fiel porque yo quiero recibir esa corona de vida eterna y por último ahora sí ya para terminar ese es el texto que quería compartir contigo porque está en Mateo 24 45 al 47 cuando Jesús vino él fue nuestro mejor ejemplo de servir recuerdas en Lucas creo capítulo 13 tú lo puedes leer en tu casa después tú puedes ver cómo Jesucristo vino hizo en Juan 13 perdón del 3 al 16 tú puedes ver cómo dice que él siendo Dios siendo el maestro dice que él se ciñó la toalla se puso en las rodillas y empezó a lavar los pies de quién de los discípulos él podía haber dicho hey lávenme los pies pero como él tenía un corazón de siervo y quería enseñarnos a que nosotros fuéramos siervos él dijo sabes yo voy a hacer y empezó a trabajar y empezó a dar a darnos ese ejemplo de servicio y yo buscaba en la Biblia en la Biblia gateway puse en la parte de buscar siervo cuántas veces aparece la palabra siervo 827 veces 827 veces en la Biblia viene la palabra siervo es importante servicio ahora puse amar que es la que otra que le da más o menos ahí que se anda poniendo 615 veces pero puse muchas otras y salían 147 137 tantas dije yo wow en realidad servir es lo que nosotros tenemos que hacer y mira te digo eso porque lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24 45 al 47 dice Jesucristo quien es pues el siervo fiel y prudente el que dijo el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo bienaventurado escucha bienaventurado aquel siervo aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así de cierto os digo que sobre todos sus bienes él le pondrá y me llamó la atención porque si te das cuenta ahí Jesucristo no dijo bienaventurado el profeta bienaventurado el sacerdote el fariseo el esto dijo el siervo el quien el siervo bienaventurado el siervo todo lo que tú hagas hermano tiene que ver con el servicio a nuestro Dios así es de que si tú quieres ser bienaventurado tenemos que aprender a tener esa actitud de servicio en nuestras vidas entonces nosotros vamos a poder servir a Dios a través de lo que hacemos en la iglesia de lo que hacemos en nuestra casa de lo que hacemos en nuestro trabajo pero siempre vamos a darle la gloria a quien a nuestro Dios y hoy en esta mañana también queremos honrar a todas las mamás porque yo sé que ellas son unas mujeres que en realidad son siervas cuando estaba mirando el video yo no sé si ya ahora de viejito me está dando de que muy llorón me estaba llorando así como decía por lo que es cierto nunca valoramos a lo mejor lo que nuestras mamás están haciendo lo que hacen todo el tiempo por nosotros pero hoy nosotros les queremos decir que ustedes son el mejor ejemplo de servicio para nosotros y hoy nosotros les damos las gracias por todo lo que están haciendo mamás las amamos mucho y síganse esforzando sigan enseñándonos sigan guiándonos sigan ahí dándonos la dirección que nosotros necesitamos ¿para qué? para que ustedes puedan ver pronto el fruto en sus hijos porque un día alguien se los hizo también a ustedes yo les voy a pedir a todas las mamás que se pongan de pie y si es posible yo quisiera que todas las mamás pasaran para acá y estuvieran aquí porque yo quiero orar por todas las madres el día de hoy yo quiero orar para que Dios les dé una sabiduría especial para que Dios les dé un entendimiento y para que también les dé la fuerza que ustedes necesitan ¿cuántas mamás necesitan fuerza? muchas veces ¿verdad? yo creo que necesitamos fuerza cada rato pero yo quiero que ustedes vengan y se pongan aquí enfrente mira que hermosas cuántas madres ¿verdad? pasen, pasen fórmense aquí ¿verdad? 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 ¿verdad?